Jue puta, que viaje tan largo, ¿no? Yo no veía la hora de llegar, pero es que vos me has dicho que ese viaje duraba un par de horas y llevamos desde el aeropuerto casi cuatro horas. Perdóname, perdóname, perdí, perdí la hora, no me di cuenta. Bueno, yo tengo aquí la dirección de tu tía, porque se nos embolató el papelito que teníamos. Menos mal, sí. Pero bueno, o sea, siquiera ya llegamos. Sí, mucho que decir. Es muy bonito Franco, ¿no? Hermoso, Frankfurt, mira, ¿tú ya viste allá? Mira los caballos. Ay, mira, 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 mira. A mí me han dicho que es que aquí donde es la estación central de Frankfurt, es que esto era horrible y mira lo lindo. Mira, 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 mira lo que va allá, mira, mira. Qué cosa más hermosa, ¿sí? Mira qué bonito. En Colombia no vemos eso, ¿no? Yo tengo una aplicación de eso que se llama ese Google Maps. Pues eso es una maravilla. ¿Qué tal? Yo no sé si eso, en Colombia funciona, aquí no lo ensayamos. Bueno, o sea, ya a ver, pues si es tan bueno, tendremos que encontrar la dirección. Sí, no, pero tú tienes que funcionar, pero a ti verás. Eso vas a ver que en un boleón llegamos. Ay, madre mía. Es que la tecnología es... Pues ojalá con este cansancio. Si no, mira, ya aquí encontró, ya aquí encontró la dirección de tu tía. Sí, sí. Pues mira, aquí dice que estamos desde que a 552 kilómetros. Como que 552 kilómetros. Sí, aquí dice, mira, esa es la dirección. ¿Es la dirección o no es la que vos me diste? Sí, 500 kilómetros. Esa fue la dirección que vos me diste. No, 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 pero tampoco tan lejos, Frank, tampoco es que sea tan grande. Pero aquí mira, aquí me dice 552 kilómetros a la dirección de tu tía. Espérate a ver, yo veo, porque usted se puede aquí achiquitar y ver donde uno es que está. Ah, mira, mira, porque tampoco. Porque yo sé que uno se puede ir a pie. Ella me dijo que ella vivía al lado del Van Gogh, que ella trabajaba ahí al tracito del Van Gogh, me dijo ella. En Frank. ¿Puede ser? Mira, no, 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 lo que me están diciendo. Mira, ¿sabes qué? Acá, acá, mira, acá hay un mapa. Ahí podemos mirar. Ah, bueno, miremos allá a ver qué... No, no, pero no creo que Frank sea tan grande. O de pronto es que la aplicación aquí no funciona. Puede ser, ¿no? De pronto, pues que no, no. Intenta nuevamente y si no, pues miramos el mapa. Pues miremos a ver, porque es muy raro. Ah, la verdad no creo. Bueno, ok. Miremos a ver qué. ¿Listo? Mira, mira. Dice, estamos en Berlín. ¿Berlín? Sí. ¿Qué hacemos en Berlín? No sé, dígame usted, usted es la que habla alemán, no yo. Yo alemán. Usted me dijo. Nos montamos en el tren que no era. Yo sí sé, pero, 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 pero... ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No tenemos plata? Sí. A ver. Entonces nos toca 552 kilómetros a pie. ¿A pie? Nos tocará cantar y recolectar plata. Yo he visto que dice que aquí cantan y a uno le dan un mundo de plata. Pues... ¿Vos sabes cantar? Yo... Más o menos. Ah, bueno, bueno, bueno. Vos cantás y yo cuido. Está bien. ¿Listo? Sí. Que dice que aquí eso, dice que eso aquí da plata también, me dijeron. Pues, si da plata nos vamos a volver millonarios. Ah, bueno, bueno, entonces intentemos, bueno. ¿Con qué canción? ¿La piragua? La piragua. O sea, no importa, porque si no te sabes la letra, decís cualquier cosa, que aquí la gente no habla español. O sea, que te inventas lo que sea. Sí. ¿Listo? Piragua de Guillermo Cubito. Eso, cantemos. Un pedacito. Un pedacito. Cantás eso y yo estoy acá pendiente de que nadie nos vaya a robar la propina. ¿Tú sí crees que alguien nos va a dar algo? Sí, eso nos dan. Y es que no nos queda más de otra. O sea, porque ya a 552 kilómetros que estamos desde la casa de tu tía, no lo logramos a pie. ¿Qué horas tenemos? No sé. Tengo que mirar, espérate. Yo veo. ¿Qué tan tarde es? Es la 1 y 58. Ya casi van a ser las 2. ¿Y cuánto tengo que cantar? ¿Cuánto? Bueno, no sé. O sea, cantar lo suficiente como para que podamos pagar el tren y que nos quede algo para comer, porque yo estoy que me muero de alambar. Yo también. Entonces, bueno, arranquemos porque no tenemos tiempo para perder. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que nacía del mar viejo puerto. No, yo creo que tampoco es una opción, ¿oíste? Yo creo que nos va a tocar hacer alguna otra cosa porque, la verdad, si vos me decís que yo canto peor que vos, como que no tenemos nada en el canto, ¿oíste? ¿Y entonces qué hacemos? Pues yo no sé, tenemos que volvernos como más recursivos. ¿Qué se te ocurre que podamos hacer? O sea, mira, casi todo el mundo aquí tiene plata y pues tenemos que ver a ver si cómo nos la levantamos. Pues, nos toca. Blanco es gallina, lo pone y frito se come, ¿no? Pues eso toca volver a los instintos, mija. Bueno, busquemos a algún man mal parqueado por ahí y pues tocará. Está hambre, está. Mira, yo creo que ese man, mira ese man, mira ese man que está allá, ¿sí ves? Mira ese man, ese man está contando plata allá al fondo. ¿De dónde va? Mira allá, allá al fondo, al fondo, ¿sí pillas? Y se ve que tiene plata porque mira todo lo que está contando. Sí, no, ese man, a ese man le podemos caer, le caigámosle de una. No, usted lo distrae. Yo me voy por detrás, sí, yo me voy por detrás. Vos te vas por delante y le reís y le charlas y vos que sabes bastante alemán. Hablas con él y yo por detrás me le acerco y lo chaqueteo. Y le quitamos algo, yo lo que él le sacó algo a ese man. Y ya con eso arrancamos para la casa de tu tía. Está bien. ¿Listo? Pero solo lo hacemos una vez, no más. Que sea una vez, porque yo en mi vida nunca he hecho eso. Yo sí, pues no, pues yo sí. Pero tampoco me voy a morir de hambre y tenemos que llegar donde la tía. Yo sí lo he hecho varias veces, varias veces. ¿Qué? Sí, pero yo dije que ahorita aquí en Europa no lo iba a hacer. Pero pues mira, es que a uno la vida se las pone en sí. Imagínate, cantar no tenemos talento, no tenemos plata, ¿qué más nos vamos a poner a hacer? No, pues, seguro. Tocará, tocará. Bueno, el man figuró, el man figuró, vamos a caerle, vamos a caerle. Mira, todavía está contando. Se nos va a ir, se nos va a ir, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, mira, mira, vamos, 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 vamos. Dale, bosa, adelante, bosa, adelante. Mira, 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 está parando, está parando. Esta es la oportunidad. Ahorita, no, pregúntale cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Sí, cualquier cosa. Lo que sea, lo que sea, distráelo, distráelo, yo lo agarro. Eh, por favor. Eh, 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 Fran, Frankfurt. ¿Qué? Ah, Romero, eh, eh, Frankfurt, ciudad, Frankfurt. Frankfurt. Aquí no es Frankfurt, aquí es Berlín. ¿Berlín? Hijo de puta, hombre ¿Viste? Ese manse Se la tenía toda craneada Se la pilló de una ¿Qué pasó? Lo que pasa es que con este puto frío, hermano No siento las manos y no tengo el mismo tacto Y yo le fui a meter la mano así Le alcancé a tocar la billeta El manse la pilló y se volquí y me cogió con la mano en la masa No puede ser No puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Ese malparido Se me robó ese hijo de puta alemán Se me robó la billetera No puede ser Se me robó la billetera No puede ser Búscate, búscate ¿No está? ¿Pobres alemanes? Sí ¿Pobres alemanes? Sí ¿Por qué? Porque ahora Les riguró escucharnos cantar Tres Tres Uno Dos Me contaron mis abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua 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 A las playas de amor en Chimichagua